Y debemos de reconocer que no solamente los niños, sino los jóvenes y hasta los adultos tenemos afectaciones por toda esta crisis emocional que provocó la pandemia. Tenemos dos años, dos años que modificamos nuestras formas de trato. Y claro que todo eso nos alteró, todo eso nos alteró. Entonces, sí, la SEP en Puebla y yo estoy seguro que a nivel nacional tiene mecanismos diarios de tratamiento a los alumnos desde los cursos que se dan. Bueno, es una pregunta importantísima la que tú haces.